Su hermano Don Gonzalo funda la Villa de San Salvador, en un lugar próximo a Antiguo Cuscatlán, siendo instalado con funciones de alcalde, el capitán Don Diego de Holguín. En 1528 es refundada en La Bermuda por Don Diego de Alvarado, y permanece en ese lugar hasta 1545, fecha en que fue trasladada a su ubicación actual, en el hermoso valle de Salcuatitán, al pie del imponente volcán de Quesaltepeque. Los españoles se le llamaron Valle de las Hamacas, por los continuos movimientos sísmicos de la región. Fijan como centro de la nueva población, la Plaza Mayor o de Armas, donde hoy se encuentra el Parque Libertad. La iglesia consagrada al Divino Salvador del Mundo, fue edificada en el sitio que hoy ocupa la Iglesia del Rosario. Al sur, edificaron la Casa Consistorial, correos y cárceles públicas. Al norte y occidente, los portales y establecimientos comerciales. Dada su pujanza y progreso alcanzado en poco tiempo, el 27 de septiembre de 1546, se le concede el título y honores de ciudad, según cédula real extendida en el Alcázar de Guadalajara, España, por el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Así nació el Salvador. Crisol donde la raza hispana se mezcló con la nativa, dando origen a una nueva identidad étnica, el mestizo, que hoy configura a nuestro pueblo en lo físico y en su singular manera de ser. Con una cultura mixta, muy rica en costumbres, pues una civilización no sustituye a otra, todas coexisten. Los antiguos perpetúan sus tradiciones en la vida actual, y el modernismo no ignora aquellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!